bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a contar la película de soul una película que a todo el mundo le está gustando y que a mí lo personal también me gustó así que te voy a dar un pequeño resumen y bueno espero el vídeo te guste y si es así le puedes dejar un like y compartirlo para que más gente pueda ver la historia y así todos veamos un resumen pequeño así que bueno gente yo te dejo con la historia joe gartner un profesor de música de secundaria se siente atrapado en la vida e insatisfecho en su trabajo soña con una carrera en el jazz a lo que su madre costurera liva se opone temiendo que no tengas seguridad económica por casualidad su ex alumno curly le informa de una apertura en la banda de leyenda de jazz dorotea williams joe impresiona a dorotea con su piano y le ofrece un trabajo en el acto mientras joe felizmente se prepara para su primera actuación más tarde esa noche se cae por una alcantarilla joe se encuentra a sí mismo como un alma que se dirige al gran más allá y no está dispuesto a morir antes de su gran oportunidad trata de escapar pero termina en el gran antes donde los consejeros de almas todos llamados jerry preparan las almas no nacidas para la vida en la tierra joe se hace pasar por un instructor que está listo para entrenar las almas y se le asigna 22 un alma cínica que ha permanecido en el gran antes durante milenios y no ve ningún sentido en vivir en la tierra 22 revela que tiene una insignia que se llena de rasgos y necesita encontrar su chispa para completarlo y dice que se lo dará a joe para que pueda regresar a casa joe intenta ayudar a 22 a encontrar una pasión pero los intentos resultan inútiles sin otras opciones 22 lo lleva a la zona un área en la que la gente entra cuando su pasión los opone a un trance eufórico también alberga a las almas perdidas que se obsesionan se encuentran con monwit un letrero que entra en la zona para rescatar a las almas perdidas él acepta ayudar a joe a regresar a su cuerpo y se enteran de que la caída de joe por la alcantarilla lo envió a un coma joe regresa emocionado a la tierra pero accidentalmente trae 22 consigo lo que resulta en 22 que entran en su cuerpo y joe termina en el cuerpo de un gato de terapia mientras tanto terry un contable designado para contar las almas que se dirigen al gran más allá encuentra el conteo y convence a los jirris de que la dejen devolver el arma perdida 22 y joe escapan del hospital inicialmente asustado 22 se instala en el cuerpo de joe y disfruta mucho de las pequeñas cosas de la vida se dirigen al apartamento de joe donde conny una de las alumnas de joe llega para decirle que dejará la banda antes de irse con y toca un apasionado solo de trompo asombrado 22 la convence del talento que tiene y que la música es para ella feliz con y agradece a joe y se va después de haber cambiado de su opinión luego van a cortarse el pelo donde 22 mantiene una conversación profunda y conmovedora con des el barbero después 22 rasga los pantalones de joe mientras se inclina el dúo va a ver a liba para que se lo arregle después de que yo se reconcilia con su madre liba finalmente acepta la pasión de joe por la música y le ofrece el viejo traje de su difunto padre antes de que monwith pueda restaurar ahora joe de 22 quien experimenta epifanía y decide que debe encontrar su propósito en la tierra se niega a continuar con la restauración de joe mientras huye con joe terry los alcanza y los lleva a ambos al gran antes donde 22 ve que su placa ha sido completada sin embargo joe le dice que sus experiencias y gustos le valieron la insignia enojado 22 le lanza la placa joe y desaparece en la zona joe aprende de jerry que en lugar del propósito de una vida una chispa simplemente significa que un alma está lista para vivir regresa a la tierra y tiene una exitosa primera actuación con el cuarteto de drotea pero no se siente bien con lo que sucedió inspirado por los objetos 22 recogidos en su cuerpo joe toca el piano para entrar a la zona y busca a 22 que ahora es un alma perdida intenta devolverle la placa pero 22 sigue sin esperanza y sin cumplir su propósito usando una pequeña semilla de arce que había recolectado 22 joe lo convence de que está listo para vivir y vuelve a la normalidad con su placa de regreso 22 finalmente ingresa a la tierra como joe acompañándola todo el tiempo que pueda mientras se prepara para dirigirse al gran más allá joe es detenido por un jerry que le dice que los ha inspirado y que le dará la oportunidad en la vida joe les agradece y regresa a su cuerpo en la tierra ahora con la intención de vivir su vida al máximo fin ¡Gracias!